3, 2, 1... ¡Muy buenas a todos! ¡Bienvenidos una vez más al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! Antes que nada suscríbete, deja tu like y activa la campanita de notificaciones para no perderte nada. Sígueme en Instagram ahora mismo para estar al tanto de todo. Y amigos, hoy hemos venido a sobrevivir en este Skyblock, en esta isla donde tendremos que hacer algo para llegar nada más y nada menos que al resto de Rainbow Friends que he visto por ahí. Ahí tenemos a Red, ahí tenemos a Yellow, ahí tenemos a Green, a Orange, a Purple... Y no sé realmente lo que tengo que hacer, pero lo que sí sé es que tengo que luchar contra la vida para poder ser el mejor aquí. Ahora sí, vamos a ver qué hay por aquí. Tenemos lo típico sandía, tenemos esto que es para empezar a hacer lo de... ¿Por qué hay una muerte ahí abajo? ¿Eh? ¿Esa muerte a qué se debe? ¿Hola? ¿Por qué hay una muerte? ¿Cómo se quitan las muertes? Eh, eh, limpiar, aquí, sí, perfecto. Limpiar, sí, sí, eh, ya está, vale. El mapa no lo quiero, me aburre, eh, eh, me aburre el mapa, así que lo quitamos. Vale, vamos a pillar semillas que no sabemos para qué pueden venir, pero pueden venir bien, ¿vale? Y vamos a hacer la típica jugada esta de hacer lo del suelo que pones la lava y vamos a intentar averiguar... ¡Ah, hay un cofre ahí! Averiguar qué hay que hacer aquí. Vamos allá. Chicos, no sé muy bien cómo se hacía esto, pero no pasa nada. Vamos a intentar hacerlo lo mejor posible. Esto lo rompemos. ¿Vale? Y ahora hacemos esto. ¿Vale? Y ahora esto. ¡Bingo! Lo he logrado. Vale, vamos a pillar madera. Dame madera, perfecto. Dame otro trozo de madera. Dame madera, dame madera. Quiero madera, dame madera. Dame madera, dame madera. Qué rica, qué rica la madera. Dame madera, dame madera. Yo quiero que me des madera. Turu, 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 turu. Vamos a guardar la madera. Vamos a guardar todo lo que tenemos por aquí, que nunca sabemos cuándo puede venir bien. Vamos a pillar más semillas. Necesito coger todo, todo, todo lo que pueda de lo que deje el árbol. Vamos a acercarnos junto de red. Bueno, primero podríamos ir a por el cofre. Sería más inteligente. Vale. Lo siguiente será hacer una mesa de crafteo y con ello hacer un pico para poder empezar a farmear un poco lo que viene siendo la piedra, ¿no? Necesitamos piedra para acercarnos a ese cofre de allí. Así que vamos a conseguir piedra. Vamos a farmear toda la piedra que podamos. Lo primero, vamos a hacer un pico, que es lo que necesitamos. Si me das algún brote más, sería estupendo. A ver si esto está bien hecho. Vamos a comprobarlo. Está bien hecho. Perfecto. Lo ideal sería coger toda la piedra. Ahí estamos. Perfecto. Dame más piedra. Necesito más piedra. Venimos aquí, juntamos dos palitos, pim, pam, y hacemos un pico de piedra. Ahora podemos farmear la piedra mucho más rápido. Si no la quemamos, claro está. Vamos. Vámonos. 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 Tenemos que llegar al cofre. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Necesito llegar al cofre lo antes posible. Ahí puede haber de todo realmente. Ojo, mucho, mucho, mucha de la piedra se quema. Es una pena. Pero bueno. Vamos, vamos. Tenemos nueve. Con nueve no llegamos. Necesitamos más. Ahora podemos continuar esto un poco más. No sé si los otros Rainbow Friends son malos. Si me van a intentar atacar o no. Yo espero que no. Vamos, vamos, vamos. Uy, qué cerca estoy. Quiero acercarme del todo por si acaso. No sé lo que hay en el cofre y se ha puesto a llover. Vale, 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 vale. Ya tenemos algo más de piedra. Con esto ya nos podemos acercar. ¡Wow! ¿Qué está pasando? ¿Por qué me haces esto? A ver, a ver, a ver. ¿Hay pollo cocinado? ¿Solo pollo? ¿Y qué hago yo con el pollo? ¡Wow! ¡Oh, my God! Esto es increíble. Vale, por nada. Continuemos. A ver qué más podemos encontrar. A ver, lo siguiente sería, pues, recolectar más piedra. El problema es recolectar la piedra, que la verdad se está complicando. Y no sé realmente lo que tengo que hacer con esto Rainbow Friends. Pero bueno, lo importante es intentar acercarnos a uno de ellos. Vamos a ir a por... Vamos a ir a por Yellow, que realmente lo tenemos ahí al lado. Así que... Mira, con un poco de madera. Aunque la madera no la quiero desperdiciar, ¿eh? Voy a pillar tierra. Con tierra, con tierra. ¡Tú, Yellow! Claro que sí. Vamos a hacerlo medio bonito, ¿no? A ver. ¡Pum, pum! ¡Pum, pum! Con cinco llegamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Oh! ¡Eh! ¡Amigo! ¿Qué es eso? He descubierto algo. He descubierto un cofro. ¡Dale, let's go! ¡Dale, amigo! ¡No lo quemes todo, por favor! ¡No lo quemes todo! Vale, ¿cómo voy yo hasta ahí? ¿Puedo hacer así? ¡Qué listo soy! ¡Qué listo soy yo! ¡L-I-S-T-O! ¡Vale! ¡Ah! El problema es que tenemos aquí la lava y a ver cómo hacemos. Tengo que ser rápido. A ver. No se puede abrir, ¿no? ¡No! ¿Pero y si lo rompo? No me la quiero jugar. Dame esto. Un libro, vale. ¡Uh! Un libro que dice, importante. Los Rainbow Friends... Los Rainbow Friends se han enfadado. Y tú serás el encargado de volver a juntarlos de nuevo. A construir. ¡Ah! Tengo que juntar todo para construir. Vale, ya entendí. Bajo la lluvia, bajo el sol. Da igual. Haga calor. Nos estemos mojando. Aquí seguiremos luchando. ¡Wow! Y sin haberlo preparado, me ha salido empareado. Aquí tenemos al primer Rainbow Friend. El amarillo. ¡Hola, amigo! ¿Cómo estás? Tengo que juntarte con tus hermanos. Y eso venimos a hacer el día de hoy. Vamos a juntar a todos los amigos. No sé si son hermanos o no, pero amigos son seguros. Así que mi propósito es ese. Juntar a todos los... ¡Uh! ¡Qué bien calculo! A todos los Rainbow Friends. Vamos, 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 vamos. Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos. Oye, este árbol no crece. ¿Qué le pasa a este árbol? ¿Por qué no crece? ¿Qué te pasa, amigo? ¿Te hace falta más terreno? Pues igual sí, eh. Lo mismo sí que le hace falta más. A ver, si yo hago así y te pongo uno más aquí. Vale. Puedo pillar un poquito de aquí y otro poquito de aquí, ¿no? Sin problema. Perfecto. Claro que sí. ¡Bien! Bien. Es que creo que le hace falta algo más para poder... Eh... Para poder crecer. Creo que no tiene dimensión suficiente como para hacer el crecimiento. Vale, vale. Perfecto. Ahora yo opino que ya debería crecer, ¿no? Mi teoría es que sí. Vale. A seguir farmeando. Simpson. Homer Simpson. El tío más grande. ¡Ey! Ya ha crecido el árbol. ¡Perfecto! Bueno. Amigo mío. Me vienes perfecto. Dame, dame brotes, tío. Dame brotes. No me seas así. Dame brotes, colega. Vamos a talar esto rápidamente. Vamos a ponernos serios porque tenemos que juntar a los Rainbow Friends. Y la verdad es que ya llevamos varios días aquí y no estamos avanzando absolutamente nada. Y piedra cojo lo menos posible. Yo de verdad soy tonto. Vale. Aquí me molaría hacer una escalera. No sé por qué, pero me molaría. Vale. Vamos a juntar esto. Vamos, 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 vamos. ¡Vamos, vamos! ¡Perfecto! Hemos juntado a Purple con Red y con Yellow. Todavía nos queda por hacer. Así que vamos a seguir luchando hasta el final. He colocado escalera por aquí también. ¡Hola, Purple! Así que vamos a intentar acercarnos nuevamente allí. Vamos que podemos, 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 vamos que podemos. ¡Ah! ¡Me quedo muy cerca, amigo! ¡Me quedo muy cerca de ti! ¡Ya pronto vengo, lo prometo! Orange. Vamos a juntaros con Green. Uf, me va a hacer falta mucho más, eh. A ver, así, pin, 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 pin. Me va a hacer falta mucho más, lo veo venir, eh. Sí, 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 me va a hacer falta mucho más, tío. ¡Buah! ¡Otro día más aquí no puede ser, por favor, ayudadme! ¡Ayudadme! ¡No puedo más, amigos! ¡No puedo más! Vale, Orange estamos cerca. Y si tiro de madera, tío, ¿hay madera ahí? ¡Ah, no! Voy a pillar un poco más de piedra, venga, va. Voy a ser buena persona. Estoy haciendo aquí como una especie de, de aro, una cosa muy rara estoy haciendo aquí, eh. Bueno, vamos para allá. ¡No! Piedra. Más piedra. Más piedra. Necesito hacerme un pico. ¡Uy! ¡Uy, uy, 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 uy. Vale, otro piquito. Vamos rápidamente. Y juntamos a los Rainbow, eh. ¡Ya queda poco, ya queda poco! ¡Ya queda poco para volver a juntarlos de nuevo! Y que puedan ser felices. Y que se puedan ir a Roblox tranquilamente. ¡Vamos! ¡Va! ¡Adiós! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Vale, con cinco, no. No sé cuántos me harán falta, pero... Creo que no mucho ya, eh. Vale, y si no, mira, tengo madera aquí, tío. Que le den por saco, tío. Vamos, con esto. Yo creo que con esto juntamos. Juntamos a todos. ¡Vamos! El cofre del principio. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. ¡No! Me quedo corto, tío. Me quedo corto, me quedo corto, me quedo corto. ¡Ay! ¿Qué me voy a quedar corto? No puede ser. No puede ser, no puede ser, no puede ser. Cuatro bloquecitos de nada. Cuatro bloquecitos de nada. Uno, dos, tres... ¡Ah! No me lo puedo creer. No me lo puedo creer, amigos. No puede ser. No puede ser. Estos mismos, venga. Me voy. ¡Hala! Lo hemos conseguido, chicos. Juntamos a los Rainbow Friends. ¡Sí! Vamos a juntar a los Rainbow Friends. ¡Y! ¡Pla, pla! ¡Juntado a los Rainbow Friends! ¡Green! Por ahí tenemos a Green. Por aquí tenemos a Yellow. ¡Hola, Yellow! ¿Cómo estás? Por allí... ¡Oh! 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 Gracias.